¡Hola aprendices de la magia! Bienvenidos a un nuevo capítulo más del segundo viaje por Drangleic o Descubriendo el NG+. La verdad es que no tengo muy claro cómo voy a llamar a esta serie todavía y ya llevo... creo que este es el cuarto episodio. Así que compis, estamos en la fortaleza perdida, en la hoguera, ¿vale? Donde nos deja el águila cuando derrotamos al perseguidor. Yo os aconsejo... este mapa es bastante largo y yo os aconsejo empezar por aquí. Si tenéis abierto este lugar, empezar por aquí y ahora enseguida os enseñaré el porqué. ¿Vale? Como veis salimos. Allí a la izquierda hay un señor con una guadaña que se debe ir a segar los campos para su ganado. Bueno, entre que nos ve y no nos ve, nos escurrimos por esta cornisa. Y déjame cambiar del lanzador. Gran flecha del alma pesada. Nos deshacemos de este señor Ballestitas. Y bueno, esos perros los dejamos ahí de momento ahora. ¿Por qué venimos por aquí? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¡Anda! ¡Mira lo que hay aquí! Bueno, ya empezamos con las novedades. Esto es nuevo. Bueno, pero yo no vengo a ver a estos señores. Estos señores los voy a despachar ahora un momentito. Pero antes os voy a enseñar una tonterilla. Es un truquillo, es un truquillo personal, ¿eh? Esto no quiere decir nada. Bueno, cogemos esto. Equipamos flechas de fuego. Vale, y ahora veréis el porqué. ¿Veis aquí hay señores de allí? Esto es una emboscada. Vale, la emboscada esta que cuando abrimos esta puerta nos salen un montón de espadachinas reales. Vale, ¿y qué hacemos? Pues petamos los barriles. ¡Pum! Mirad, ¿veis cómo han quedado de vitalidad? Eso nos facilitará mucho la faena. Ahí, he fallado. A ver. Eso nos facil... Normalmente siempre es más fácil... Siempre es más fácil darle a este, ¿eh? Vaya, coño. Uy, perdón, me he dicho un taco. Bueno. Una vez facilitado... El asunto, vamos... Vamos a eliminar a esto. Vamos a dar buena cuenta a estos señores. Porque no quiero sorpresitas luego. Uy, que no lo tenía apuntado. Me he confiado. Bueno, ahí está. Fuera. Y el otro, lo mismo. Bueno. Ahí está. Tres flechitas. Ahora quitamos... Nos quitamos... Nos equipamos el arco. Que de momento creo que no lo voy a necesitar. De momento. Y ponemos donde está mi catalizador favorito. Un bastón del archidragón. Y ahora ya pasamos a esta habitación. Vale. A la habitación de los canes. Bueno, esto... Fácil, fácil. No hay ni que gastar hechizos. Vale. Nada. No me hagáis ni caso que me he confundido de botón. Y esto no era lo que quería hacer. No da lo que quitan a los perros. La madre que los... Joder. Así que se nota el daño... El daño que hacen, eh. Bueno, también ya me puedo espabilar con las titanitas centellantes. Que llevo la armadura sin mejorar. Llevo la armadura apenas sin mejorar. Por eso me imagino que cada vez que alguien me sopla me quitan la mitad de la vida. Bueno. Pues por lo que venimos por aquí es por esto y por dos cositas más. Mira. Venimos aquí por esto. Por una llave que hay aquí. Vale. Que esta llave nos salga una puerta más adelante. Y aparte nos dan el anillo de la serpiente codiciosa. Que ya lo tenemos de antes. Pero bueno. No está mal llevar. No está mal. Vamos coleccionando anillos. Y vamos para allá. ¿Dónde se me ha metido este mameluco? Ven aquí. Ven aquí que a ti. Sí, hombre. Que me va a sacarlo. Sí, hombre. Claro. Mira lo poco que le quito, eh. Eh, eh, eh. Me he equivocado. Golpeo otra vez. Vale. Anda, sí, sí. Creí que me iba a dar. Ahí quita la luz. Madre mía. Voy a tener que cambiar de arma porque esto se me está quedando muy corto. Si esto les quito esto, madre mía, no quiero imaginarme lo que me espera más adelante. Si viniésemos por el otro lado, nos encontraríamos con esta puerta bloqueada, ¿vale? No la podríamos abrir. Y por lo tanto, esta es otra de las ventajas de venir por aquí. Ya dejamos este camino despejado, ¿vale? Aquí nos encontraremos a Lucatiel de Mirro. Deberíamos de encontrarnos a Lucatiel. Le damos un poquito de chachara. Perdona, fíjense en el siguiente encuentro que tengamos. Si continuamos su historia. Vale, perdonad que no... Que le vaya dando para adelante a los... Bueno, anda, venga, vamos a ver los diálogos. ¿Qué? Yo nací a ser creado para wieldar una espada de la muerte. La vida era difícil, pero nunca le daba a suerte. Yo tenía suerte en la batalla. Y luego, yo vine aquí. ¿Has escuchado de los muertos? Un muertos de repente pierde su humanidad hasta que sus mentes se desgracen completamente. Finalmente, él se convirtió a un muerto y se desgracen a los otros. Y un muerto nunca puede ser humano de nuevo. Uno puede escoger este malo de suerte, solo con la ayuda de asumir, por supuesto, que la leyenda... Yo solo puedo esperarte. Me lo siento. Para desgracar, te hablaras de mi suerte. Me parece que me ha convertido en estos días. Bueno, pues lo que se está diciendo. En nuestro próximo encuentro, en este encuentro nos da una humanidad y en el siguiente nos dará el anillo de acero más uno. ¿Vale? Que aumenta nuestras defensas físicas. Y ahora, si subimos por aquí, tenemos un regalín aquí arriba. Vamos allá. O deberíamos de tenerlo. Vale. Fragamento grande de Titanita. ¿Y qué dice este señor? Cuidado con mujer. Vaya tela. Cuidado con mujer. Te voy a dar yo a ti. Otro machista. Bueno, vamos a eliminar a este señor. Acá fuera, la verdad. Madre mía, menuda diferencia a matarlos con esto, a tener que matarlos con las Hotel. Ya os digo que voy a cambiar un poco las stats para ponerme un arma un poquito más decente. Ahí está. Recoger objeto. Arma de soldado. Porque veo que estas se me quedan muy cortitas. Esta es otra ventaja de venir por aquí. Vale, este señor que está aquí al fondo que custodia el barril con el que abriremos la pared que nos da acceso en hoguera y al taller de Magdaf. Vale, lo pillamos de espaldas. Muchas veces el tío se queda con su flamante inteligencia artificial, se queda atontadillo y cuando estamos cerca le da un garrotazo y entonces no nos rompe el barril, ¿vale? Porque estos señores al golpear el barril lo rompen. Vale, no sé qué tienen en esa guadaña pero lo rompen. Bueno, y ahora vamos a llevar si me sale la primera que luego tengo que andar retocando siempre. ¡Corre, corre, corre! Pero bueno, pero, 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 pero. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Vamos a acabar con estos porque hay hogar aquí y ahora voy a reponer los hechizos. Bueno, y ahora y me ha aparecido un ruido. Bueno. Y aquí nos quedaremos bloqueados, ¿vale? Viniendo desde la otra hoguera podríamos abrir esta puerta porque tendríamos acceso a este pulsador. Vale, venga. Ahora tú colócate bien. Ahí, quédate quietecito. Quédate quietecito. Vamos a nuestro querido y flamante arco. Cualquiera de ellos da exactamente lo mismo con tal de que usemos flechas de fuego o un arco de fuego. Es aconsejable y yo os aconsejaría haceros un arco de fuego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así os ahorraréis el tener que andar dependiendo de las flechas de fuego porque no siempre vais a tener o no siempre os vais a acordar de comprar. Ahora me acabo de desorientar completamente. Aquí. Y viene muy bien. ¿Vale? No solo para esto sino... Bueno, aparte para romper este tipo de artefactos. No, no quería descansar. Bueno, sí. Iba a descansar igual pero quería hacer otra cosa. Quería encender la antorcha. Encendemos la antorcha. Lo que os estaba diciendo no solo para este tipo de casos sino por ejemplo también el desfiladero negro lo encontraréis útil. ¿Vale? Para quemar los pozos de brea y matar a las criaturas que hay dentro. Así que yo siempre lo aconsejo. Bueno, yo siempre. Yo os lo aconsejo a vosotros. Os lo aconsejo en mis vídeos y ya está. Yo siempre lo aconsejo como si fuera hablando de esto todo el día por ahí, ¿no? Flecha de hierro. Bueno, aquí tenemos a Magdab el desequilibrado. O el obsesivo más bien, ¿no? Yo creo que más bien es un obsesivo compulsivo de la herrería. Fragmento de Titanita 5. ¡Hola, Magdab! ¡Ejeje! No te preocupes, hombre. Yo te voy a traer un Asqua que vamos, te vas a quedar más contento. Ahí. Venga. Hacemos esto. ¿Vale? Y como hemos encendido este foquecillo, Magdab decide que es mejor este sitio que está más calentito y que le quede este fuego más a mano por si se le apaga la forja, hombre. Siempre tiene un fuego a mano. Martillo artesano y Titanita centellante. Titanita centellante. Déjame ver cuántas tengo. Ay, que me acabo... Ay, madre mía, como me desoriento, ¿eh? Claro, como se notan los días que no me tomo la medicación. A ver, estoy como una... Estoy fatal. A ver. Titanita centellante tengo dos y el peto lo tengo a más cuatro. Todavía me faltan muchas. Pero me puede venir... Vale, vale, para subir el... Vale. Sí, 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 sí. Me voy un momentito. Me voy un momentito. Este, claro, este no me sube las armas. A ver, espera, a ver. Cuando martillan o no me... ¡Que no quiero antorcha! Ay, madre mía. Qué desastre. Empiezo bien el bimble, ¿eh? Sí. Vale, vale. No, no, hasta que no le traigamos el asco a Magdano no nos hace ni caso. Vuelvo un momentito a Mayula. Aprovechando que tengo dos titanitas centellantes para subir el bastón. Vale, me interesa tener cuanta más pegada mejor y sobre todo pensando que tengo los centínelas ahí delante y viendo la jugarreta que nos... que me armaron. Bueno, que me armaron. Que nos han montado. Metiendo seres junto con los jefes de la zona. Toda precaución ya me parece poca, ¿eh? Reforzar arma, armadura. ¿Dónde está mi bastoncito más? Mi bastoncito más mejor. Aquí. Bastón de la sabiduría. Chof. Vale. Pues nada. Ya lo hemos subido y volvemos al mismo sitio. Pero ahora... Y la trampa que he hecho no me ha servido... El volar los barriles no me ha servido de nada. Bueno, me ha servido para enseñároslo. Bueno, ahora nos vamos a ir... Una vez hecho eso ya nos podemos ir a Calabozo del Exilio. ¿Vale? Que es la otra hoguera la otra hoguera inicial de la fortaleza perdida. ¿Vale? Una vez... Lo importante era poder abrir con facilidad la pared de Mazdaf. ¡Anda! Mira lo que hay ahí. ¡Hombre! ¡Don Pepone! Venga usted aquí. Voy a suponer que va a ser más fuerte que los demás. Míralo, míralo. ¡Como corre! Uno, cuanto le quito. Vale, ahora... ¡Hondo! A la mitad de la vida, Freer Monas. Y, 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 y... Vale, vale, vale. Me tiro una bola de fuego. Ah, vale. No te preocupes. Yo te cambio esa bola de fuego por esto. A ver si te gusta. Bueno, ya empezamos. Mira, más novedades, ¿eh? Aquí ya hemos salido y ya nos hemos encontrado una. Allí nos habíamos encontrado que el número de estos individuos era mayor del habitual, ¿vale? En un lugar donde antes no había, había dos. Y aquí, nada más salir, nos encontramos con uno de estos rojos, con espíritu rojo. Vale. Este vamos a eliminarlo rapidito. Vale. Creo que acabo antes tirándole magia, pero bueno, da lo mismo. Estoy de este, paso olímpicamente, no le hago caso al caballero de Heide, ya que el arma que dan no la voy a utilizar. Este señor da la lanza de Heide, ¿vale? Una lanza eléctrica. Si os gustan las lanzas y tal, pues yo os aconsejo matarlo. Pero yo paso olímpicamente. No voy a expereciar mi magia, ni mi tiempo de gameplay en esto. En matar a este pobre hombre que está ahí meditativo. Vamos a ver. Pum, pum, pum. Flecha del alma pesada. Gran flecha del alma, vale. Vamos a acabar. Ahora aquí tenemos unos canes. ¿Dónde vas? Ven aquí, cánido. Ven aquí. No lo he venido menos. Me doy un objeto. Oigo otro perro. Debería de haber otro. Vale. Uno y dos. Ahora, venga. Esto lo rompemos que arriba hay un objeto que no recuerdo qué es. Calavera seductora, un objeto súper útil. Oye, ¿veis algunos animáis y subís un vídeo enseñándome la utilidad de la calavera seductora? Porque yo no acabo de pillársela, ¿eh? Alguna vez que la he intentado utilizar no me ha dado resultado. Bueno, abrimos este cofre. Creo que eran titanitas o algo parecido. Fragmento de frasco de estos y fragmento grande de titanita. Bueno, casi acierto. Bueno, y ahora vamos por aquí porque quiero abrir, dejar abierta esta puerta porque así el paso ya estará libre. Fuera. Y abrimos aquí. Ahora ya están comunicadas las dos zonas completamente, ¿vale? Al abrir la puerta donde estaba Lucatiel y abrir esto ya nos queda muy común. Digamos, nos queda... ¿Alguien me puede explicar por qué no le he dado la primera vez? A ver. Bueno, luego lo miraré en la repetición de las mejores jugadas. Vamos allá. Y otra genita. Y ahora aquí esto se rompe, ¿vale? Venga, me imagino que ya todos lo sabéis porque muchos ya habéis visto mis otros let's plays. Sí, pero, pero, el que mal recuerdo tengo de estos. ¿Veis? Me acabo de encoger y todo, viendo el espadazo. Bueno, y ahora aquí vamos a conocer, bueno, conoceríamos, si fuese la primera vez que vinieramos, a unos simpáticos seres. Ven aquí, ven aquí. Sal, 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 no seas tímido que vas a salir en la tele. Petrifican y explotan quitándonos energía, ¿vale? Debería de haber otro. Y nos dan las utilísimas calaveras seductoras. No hay otro. ¡Ay, que me he despistado! Uy, está mirando para otro lado ahora. Bueno, y aquí que no me acuerdo ni que había, mariposa de llamas, que luego el santuario de amana me los gasto todos. Espera, déjame romper esto. No sé por qué lo hago, nunca lo había roto, pero algo me dice que es mejor romperlo. Nunca había visto esas armas ahí. Y bueno, ¿y por qué hemos ido por el otro lado? Fijaos. ¿Vale? Con la llave que hemos encontrado. Uy, mejor el otro bastón. Vale, qué bien. Está apuntando un perro que está fuera de la habitación, que es lo mejor. Para estos casos, estos perros son odiosos cuando hay varios. vale más ponerse... Ya estamos. Mucho es hermoso. Ven aquí. Venga. Uno. Ah, vaya grima. Me dan una grima. Estos perros me dan una grima. Fijaos qué aspecto tienen. Están ahí descarnados. Bueno, perros huecos, ¿no? Bueno, la verdad, como si diera yo poca grima. Vaya careto que tengo. La verdad es que parezco la bruja mala. La bruja del norte. ¿Dónde está? Vale. Uno. Ahí lo tenemos. Y fuera. Bueno, si tiráis abajo esta piedra os subirán tres momias... No hay más perros, ¿no? Tres momias explosivas, ¿vale? Si las matáis os darán la armadura de vagabundo. Creo recordar que era, ¿vale? Abrigo de vagabundo. Con esa llave también abriríamos esta puerta, ¿vale? Como en principio creo que está cerrada. Creo recordarlo. Ahora lo comprobaremos. No sé por qué me estoy enviando a comer este carro. Bueno, yo os aconsejo de todas maneras no entréis por esa puerta. Ahora mismo no recuerdo si se abre con esa o no. Pero os aconsejo venir por aquí, ¿vale? Es más fácil afrontar esto porque es una especie de emboscada. ¿Vale por qué? Aquí hay otro señor. ¡Eh! 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 Este señor no es la primera vez que vengo a matarlo por aquí. Ya estamos con... Me queda solo una raya de vida para hacerte la pascua. ¿Dónde está? Vale, vamos a matar a este. Y como me gusta el campaneo... Venga, una, dos... Mucho cuidado que esto está lleno de barriles explosivos y estos señores hacen explotar los barriles con sus espadas. Bueno, murito secreto que se rompe con una explosión. Venga, ¿dónde está mi arco favorito? ¿Qué va a ser esto ahora mismo? No, no. Uy, ya me lío siempre. Siempre tengo la costumbre de poner el arco en la misma mano. ¿Y ahora se puede saber qué estoy haciendo? Vale. ¿Qué cambia de mano? Me acabo de dar cuenta... Acabo de descubrir que esto hay que cambiar los botones. Cuando cambias el arco de mano cambian también... se invierten también los botones. Bueno, como veis, ha abierto un muro y dejadme ver si esta puerta se abría con esa llave. No, esta puerta la puede abrir cualquiera. Pero bueno, yo os sigo aconsejando que no entréis por esa puerta. Vale, entrad por el otro lado que es más sencillo. Todo gran arma de soldado anónimo. Flor verde. Gema de vida radiante y aquí creo que encontrábamos la túnica de archidragón, vale. Y escudo de archidragón. Vamos a ver el escudo de archidragón. Creo que es este, puede ser. Pide 14 de fuerza, no tengo fuerza para manejarlo, protejo un 95%, estabilidad 50. Bueno, es muy similar al que tengo yo. Lo que pasa es que tiene un diseño menos chulo. Es menos agraciado. Bueno, y ahora aquí tenemos un mecanismo de farros y varios espadachines reales. Vale, hay que dar buena cuenta de ellos. No. Bueno, no, porque lo digo yo, ¿no? Y ha llegado el momento de llenarse porque esto es con la vida que me queda de un espadazo me mata seguro. Uno, dos y madre mía que duros sois. Estoy pensando que luego tengo que matar a cuatro o cinco seguidos. Gema de vida radiante aquí tenemos como veis tenemos diversos cofres no sé si en uno de los cofres con el mecanismo de farros bastón de hueso hechiceros bastón de hueso que para un principio va muy bien para los maleficios. Hay que recordar que por aquí también hay unas espadas gemelas puede ser daga de paradas vale y veis espada gemela no me equivocaba por mucho pero bueno se puede salir por ahí pero os voy a enseñar dejadme ver cuántas piedras de farros tengo que nunca me acuerdo de estas cosas voy a tener que hacerme un listado voy a tener que hacerme un inventario vale tengo cuatro piedras de farros vale lo utilizamos y esta piedra de farros tiene doble utilidad vale tenemos tesoros tenemos tesoros que no me acuerdo cuáles son vasija del alma esto sí que es un auténtico tesoro y luego aquí tenemos una curiosidad vale aparte de este tesoro tenemos este ascensor que nos permitiría convertir a los centinelas vale en un jefe opcional porque bajando por aquí nos los saltamos accedemos a otra zona vale no podríamos acceder a la hoguera que hay justo después de los centinelas ni tampoco al campanario luna o sea que si queréis acceder al campanario luna hay que comerse a los centinelas tragárselos comérselos con patatas anda me he asustado y todo me he asustado y todo vamos aquí quiero que se le vea bien es un perrico ven aquí perrico mono bueno no hace nada y veo que tampoco tiene tampoco tiene una cantidad excesiva de vitalidad pero bueno es otra novedad más otro sustillo más suelto por ahí es que no me fío un pelo ya vale tenemos este señor y a los perros déjame cargarme a los perricos a ver si puedo que me has quitado la mitad de la vida de un morisco pero bueno ¿qué tipo de dientes tienes? a ver aquí no se ha despertado no se ha enterado una cosita mirad ya sé que todos lo sabéis pero bueno para el que no lo sepa esta puerta se puede abrir desde el otro lado si la abrimos dejándonos caer por aquí podemos acceder accederíamos a esta zona de aquí por cierto mirad esto lo he descubierto hoy los podemos pegar desde aquí nunca me había fijado y casi me caigo la madre y ahora esto es otro tuquillo como el de antes de las flechas de fuego ¿qué hace esto? esto nos facilita es una forma de facilitarnos la vida ¿los veis? mira se quedan ahí atontados porque no saben abrir estos señores no saben abrir puertas vaya quédate ahí quieto anda mira y se queda ahí como si me esperara como si esperara que alguien entrara por la puerta venga venga ahí ahí uy en el culo bueno como veis y así eliminamos estos dos que sería lo primero que nos encontramos nada más entrar parte de esa emboscada que nos tienden los espadachinas reales luego habrá otros tres que salen de la izquierda así que con esto ya nos vamos facilitando la faena son pequeños pues pequeños truquillos tampoco oye esto lo puede descubrir cualquiera no es nada no tiene tampoco tiene un mérito excesivo hacer esto venga gran flecha del alma uy mira me han dejado alguna humanidad nada alma de muerto no perdido los perros a veces son tan simpáticos que a nosotros lo pean y fíjese humanas como mola como mola esto esto ya no me mola tanto y menos y menos cuando hay cerca un barril de pólvora vamos para allá nos tomamos un frasquico y como veis estamos en la zona de antes donde hemos hablado con Lucatiel la diferencia sería que ahora sí que podemos pasar por aquí si no nos encontraremos con que esta puerta uy este bueno a ver si no me sigue tened mucho cuidado matadlo siempre que yo una vez dejé uno vivo y me siguió hasta el infinito y más allá y en mitad de la de la refriega aquí con los espadachines reales me vino un espabilo de estos por detrás bueno abrimos como veis están aquí muertos vale cogemos nuestras pertenencias forma de vida radiante vale miradlos ahí al fondo vale pero se puede saber a quien le has tirado la magia hay Circe ya has bebido venga voy a tener mucho ojo que estos nos matan con mucha facilidad vale vale ya eres mío venga bueno nos vamos a encontrar con unos cuantos más antes de los centinelas eh si no recuerdo mal mira si los lleváis aquí un poquito uy pasa eso vale los intentan pegar a través de la pared y se llevan un buen castañazo que no les viene nada mal ¿qué es esto de andar pegando a una pobre damisela en apuros? anda uy no le corto ¿por qué no le corto golpe con el mío? bueno cosas que pasan en este juego a ver fruta común que esto es estupendo nos vendrá muy bien más adelante y veo que se me está desgastando el arma vamos para allá nunca pongo leche no sé por qué nunca pongo ey este soldado no sé si normalmente está aquí o es que ha bajado porque a veces baja uno de arriba no estoy jugando ya como si estuviera normal tengo que ir más atento porque no quiero llevarme sustos caballo orgulloso efigio humana vale podemos subir por aquí también vale en lugar de ir por allí delante hay una puerta que está cerrada se puede subir por aquí lo que pasa que no podremos abrir la reja pero atajaríamos ya directamente a la lucha del jefe vale por eso va bien esa puerta de allí bueno vamos a darle leña madre mía no 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 que me mata madre mía me ha ido me ha ido del canto de un duro ahora que me mataran me he encogido y todo bueno déjeme vivir radiante para este jefe voy a invocar al señor tengo que ir por el otro lado para por eso bueno me vais a permitir que abra ese lado vale porque yo siempre suelo venir por arriba no suelo abrir esta puerta bueno lo que no sé si se puede romper bueno no por el ruido que ha hecho es metálica vale no se puede romper bueno pues por ahí nos podríamos dejar caer y es un buen atajo para el jefe y ahora me acabo de perder y he dado una vuelta ahí a lo tonto sin sentido bueno vamos por aquí que esta vuelta la hago para que esta reja se quede abierta vale y donde está donde está no a ver ahora nos vamos a poner en estado humano joder 41 madre mía 41 en el figis humanas de donde sale todo esto nos tomamos una gemita invocamos a esta señora que es otra hechicera y vamos a reparar un poquito el arma a ver si tengo polvo de reparación de arma que no sé si tengo aquí no sé si tengo tengo 10 vamos a ver cuanto nos ha reparado el arma bueno lo suficiente para el jefe seguro bueno mira si bastante por lo menos si me veo apurado ven para acá ven para acá que si mira peregrina mía bueno compañeros vamos allá a ver que nuevas sorpresas nos aguardan aquí de momento con este voy a empezar con maleficios usar estos orbes oscuros así que voy a utilizar este bastón vamos allá 90.000 almas oh que raro que bueno de momento no veo nada bueno de momento ni veo ni quiero verlo ahí si está prefiero no verlo bueno recuperamos aguante que me ha dejado ahí me ha dejado tibio no 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 ahora me he equivocado ahora me he equivocado uy no te caes no el que no se quiere caer soy yo vaya vaya leñe tú vas a subir o no o te quedas ahí entretenido uy que me lo va a matar y me voy a quedar solo con los dos anda me ha salido de bien esto uy me he equivocado creí que tenía vaya hombre que bien gema uy si me deja bueno ya empezamos a sufrir ya estoy solo con mis dos amiguetes bueno vamos a meterle yo un leño a uno vamos a ver venga baja oh no separeis no separeis no empecemos no empecemos no empecemos hombre no te cubras vale menos mal vale este golpe no no corre corre vida no puedo tomarme el bote sin ver lo que hacen ahora vale estoy viendo que tendría que haber traído más cacharritos de vida bueno ahora me ha dejado ahí vendida no pasa nada recuperamos aguante cambiamos de hechizo ahora ya poder jugar un poquito más con la distancia a ver venga vamos a ver no hombre no empecemos no empecemos a separarnos vale salto puedo ey como me ha cazado ahí nos separamos vamos a ver venga vamos allá que quiero fijar a este venga ahí venga campeón vamos a vamos a uy he lanzado la magia un poco tarde ahora y me quedo sin aguante ya se me han separado otra vez que error he cometido ahí porque rejuntarlos ahora es momento de tomarse un bote vale hay hay que tener mucho cuidado porque a veces hace ese golpe frontal hace solo uno a ver madre mía soy yo o estos han crecido o me parecen muy grandes ahí está de momento vamos a ver vamos tentándolos no me he equivocado me he equivocado uff vale hacen esto vale cojo distancia y creo que me da tiempo a tomar un bote si ay uff oh uy me voy a quedar sin botes corre vida no me han pillado me han pillado me arriesgo a tomar un bote no me están poniendo las cosas nada fáciles me han pillado vamos a hacer un bote éxito vamos a hacer a ver en saque que sea incluso es que la que es que es que es que es que es que es que que es Venga, muere. Ahí ya está, ahora me quedas tú solo. Venga, ahora esto ya está más igualado. Y ahora me acabo de dar cuenta que no llevo el bastón adecuado. Este es el golpe que os decía yo, vale, que engaña mucho. Hace dos, venga. ¡Ey! Vale. Esto de estar pendiente de él y mientras miro a ver qué hechizo yo he seleccionado. Esto no intentéis esquivar, los cubrís y ya está. Porque es muy fácil que los dé porque da muchos giros. Intentándolo un poquito, podéis girar alrededor si queréis. Eso es la costumbre ya de llevarlo así, vale. Yo lo voy intentando para que dé golpes. Y entonces se quede ahí. Y algunos ya los esquivas ya de mano por la distancia. Bueno, por si acaso, no quiero confiarme. Aquí cada vez que te confías, lo pagas. Ahora estaba concentrado viendo, haciendo inventario de los hechizos que me quedan. Ahí se ha quedado atontado. No. No. Vale, me da tiempo de cubrirme. Vale, para esto vale. A ver. Invertir puntos. Anda. Si no, me voy a ir sin un susto, eh. A ver, lo he esquivado mejor. Vale, antes quizás ha saltado muy pronto. No tengo tantos hechizos como por andar desperdiciándolos. La verdad es que la batalla empezó con mal pie, eh. Empecé perdiendo a mi coleguilla nada más empezar. Y ya está. ¡Aleluya! Respirar. Toca respirar. 70.000 almas. Bueno, y ahora ya sabéis que aquí hay unas cuantas paredes secretas, ¿verdad? Que nunca me acuerdo cuáles son. Hay cuatro, hay una que está vacía. Quiero recordar que son todas las que tienen así este murito. Vale, y ahora vamos recogiendo. Lo que hay dentro. Ay, mía. Justo, eh. He sido justo. Tuve que comprarje a más de vida. Moneda oxidada. Esto no... Hay ningún cambio. No me estoy esperando que salga algún bicho de aquí dentro. Aunque ya sería una perrería muy gorda. Escudo objetivo. Venga. Ahí está. Y por esta escalera, por el otro lado. Anda. Que no me maté aquí a intentar... No me maté, no. No quiero decir que haya mu... A ver, ábrete. Abre. No, 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 no. No hagas esto, Cirfe. No, que quiero abrir la puerta que hay aquí ahí. Anda, que no pegue brincos aquí la primera vez que vine. Fuera de cámara, claro. Con hacer el ridículo. Saltando desde allí hasta aquí. Que se llega, eh. Que lo he hecho. Para coger esto. Hueso de regreso. Recuerdo. A ver si... No, vale. Ya he saltado fatal. Se me ha ido el mando. He girado para donde no era. Y por aquí hay otro murito secreto. Si no me falla la memoria. Aquí puede ser. Vale. Cuidado que este tiene sorpresa. Y una vez que lo abréis este... No recuerdo lo que hay en el cofre, por eso lo he abierto. Porque luego esta criatura va a reaparecer aquí. Cada vez que paséis por aquí... Os puede atacar, si os despistáis. Agua carmesis. Pues la verdad quizás no merezca mucho la pena. O si, el agua carmesis vale para reponer hechizos. Si, si que merece la pena. Creo. Ahora lo miraré. Para que vaya el agua carmesis. Bueno, ya tenemos aquí otra hoguera. Una señal de invocación que nos vendría muy bien si nos fuésemos a las gárgolas. Para afrontar el campanario. Y yo creo... Que ya hemos tenido bastantes emociones por hoy, eh. Podemos continuar... A mi espalda por ese camino. Y bueno, os voy a enseñar... Para el que no lo sepa... Que aquí todo el mundo lo sabe. Espera, ¿qué haces? Reinicia, que no tengo hechizos. Reiniciamos la zona. Vale. Y que yo sepa esta señal... Es de alguien, ¿no? Vale, sí. Por el nombre. A ver si va a ser algo nuevo que no conozco. ¿Dónde estás? Y aquí hay un perrito escondido. Vamos allá. Y os voy a enseñar la entrada. Garrote grande. Y campana del sacerdote, ¿vale? Ya sabéis, esto va para los clérigos. Activamos este mecanismo de farros. Y se nos abrirá aquí a la derecha... Una puertecita. Bueno, una puertecita no sale el símbolo. Lo rompemos. Y esto es la entrada... Al campanario luna. Que de momento... No sé cuál va a ser mi siguiente parada. Ahora de momento nos vamos a ir a Mayula. Y vamos a gastarnos estas 70.000 almas... Que nos ha costado... Tanto trabajo ganar. Vamos allá. Vamos a subir unos nivelitos. Y lo que os decía... La adaptabilidad aparte de... Tener algún fotograma más de inmunidad mientras ruedas... Bueno, alargar el tiempo de inmunidad mientras ruedas... Darte un poquito de equilibrio, pues mejora... La velocidad, por ejemplo, de tomarnos... De las acciones, ¿no? De tomarnos el frasco de estos. Y eso se nota, ¿eh? O yo creo que se debe de notar. Sobre todo cuando estamos acosados, por ejemplo, por los centinelas, ¿no? Que vas ahí con el tiempo justo para tomarte... Midiendo el tiempo para ver si te lo puedes tomar. Uy, qué arma lleva este gran garrote. Bueno, pues subimos de nivel. Mejor el frasco y eso por nada. Vamos a ver. ¿Qué subimos? Podría subir aprendizaje... Pero tengo que invertir 10 niveles... Para poder tener un hechizo más vigor. Para cargar peso, no me interesa mucho. La adaptabilidad quizás me pueda interesar. Fijaos, la adaptabilidad... También aumenta nuestro bonificador de veneno. Por cierto, que... Vale, y el de la hemorragia vale la destreza, ¿no? A ver, ¿qué más? La fe influye también en la hemorragia. Esto es importante... Estas cosas es importante saberlas a la hora de hacerte un hábil. Porque tú, por ejemplo, si te quieres hacer un hábil... Yo me estoy liando con cosas que no tienen que ver con el gameplay. Si quieres hacer un hábil, por ejemplo, a dos manos con armas hemorragia, es importante, ves, que tengas la destreza alta para subir la bonificación que le añades tú a las armas para hacer hemorragia. O la adaptabilidad si haces un hábil orientada al veneno. Y estas cosas son importantes... Es importante saberlas muchas veces. A ver... Veintiséis... Que subo. Ando un poco escaso de vida. Vamos a subir... ¡Ah! Voy a subir la fuerza. Voy a subir la fuerza porque quiero cambiar el arma. ¿Vale? Voy a usar... Me gustaría poder usar... Sí. La espada de Guardián Draco. ¿Vale? Que llevo. La encantaré. Es este arma. A ver si... Tengo ya... Creo que os la enseñé ya en otro episodio. Y me parece chula. Ah, 16. No la puedo utilizar todavía. Bueno, no os la voy a enseñar. No quiero ser pesado. No quiero ser pesado. Bueno, no sé si la utilizaré o no. Pero bueno, ya he invertido los puntos. Ya no puedo dar para atrás. Bueno. Aprendices de la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo de... No sé cómo voy a llamar la serie. NG... Revisitando... Darangleic. Jajaja. Venga. Hasta pronto.